Música Hoy acompañamos a un equipo de la policía de tránsito a un operativo con sonómetro en Pérez Celedón un moderno equipo que se usa para medir los niveles de ruido que producen los vehículos Estamos realizando un control de ruido en lo que es los vehículos, tanto motocicletas como vehículos particulares así como carga liviana y algunos vehículos de carga ya que para poder circular en las vías públicas tienen que medir ciertos decibeles hacia abajo o sea no se pueden exceder con los límites de ruido para eso contamos con unos dispositivos que nos suministró la dirección de tránsito llamados sonómetros para que podamos realizar este tipo de controles de carretera Música Este es el dispositivo, es el sonómetro que se utiliza para la medición del ruido el mismo posee un dispositivo de calibración que antes de iniciar la prueba, de iniciar el operativo se realiza la verificación del dispositivo usted debidamente calibrado y no es mucho lo que, la cantidad de dispositivos que contiene aquí es una impresora por ejemplo donde sale, se emite una impresión que si el conductor pues así lo desea se le puede suministrar también y si no pues se lleva un control en un libro de bitácora donde se lleva un control constante de las pruebas que se realizan es una impresora por la editora Estos trabajos dejan resultados positivos, enfocados en una mala costumbre de algunos conductores de hacer variantes en los vehículos. Sí, lo importante es no hacer modificaciones, digamos. Ahí lo importante es, por ejemplo, cuando el vehículo se lleva a revisión técnica, muchos ciudadanos cambian los sistemas de escape para llevarlo a revisión técnica y posteriormente los modifican, esto siendo una irregularidad. Entonces, para eso la Dirección de Tránsito nos suministra este tipo de dispositivos para poder controlar en carretera estas situaciones. Y es que exceder los límites de ruido cuesta caro a los conductores que violen la normativa vigente. Se sanciona con una infracción de 326.700 colones y también conlleva el retiro de las placas de matrícula. ... ... ... ... ... ... ... ... Pero se le dan cuenta con 7 sonómetros.